bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te traigo un trabajo para hacer llorar a la persona que tanto queremos para que sufra por nosotros y que vuelva a nuestro lado es muy fácil de realizar y de efecto inmediato lo puedes hacer cualquier día hora y no necesita luna tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el vídeo y activarlo con el poder de tu fe antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda muy bien vamos al punto los materiales que utilizaremos son los siguientes una cebolla de cualquier tamaño y color un cuchillo que puede ser de hoja lisa o aserrada un bolígrafo lapicero o marcador de color rojo una vela de color blanco también puedes utilizar roja o rosada y una bolsa de plástico de color negro que vamos a preparar en este momento así está bien para marcar el inicio del ritual enciendes la vela con un fósforo o cerillo y luego lo apagas a maquillando la mano nunca los soples para trabajar con una cebolla vamos a respetar la posición como la encontramos en la naturaleza primero ubicas la parte que tiene la raíz o los pelos y harás un corte para asentar la cebolla si tienes algún plato a la mano lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa hace un pequeño corte nada más para asentar la en el otro extremo en la parte de arriba vas a hacer un agujero lo más hondo que puedas sin llegar a salir por abajo ten mucho cuidado de no herir te y sacas todo lo del interior de esta forma a continuación vamos a profundizar más el agujero tómate tu tiempo hazlo con mucho cuidado concéntrate en lo que estás haciendo te la acerco para que veas cómo me ha quedado y lo dejas a un lado tomas tu hoja de papel y cortas la mitad no importa si no queda recto no te preocupes por eso a continuación le vas a quitar las orillas que ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora porque ya están contaminados con el metal cuando realizas un hechizo debes de disponer de por lo menos 15 minutos para que nadie te moleste para que te dejen tranquila para que no te interrumpan para que lo puedas hacer en paz y te puedas concentrar asimismo comienza a visualizar qué es lo que quieres de este hechizo así está bien el sobrante no lo vamos a utilizar tomas tu bolígrafo de color rojo y vas a escribir tres veces el nombre y apellido de tu ser amado yo como ejemplo pondré juana 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 orellana recuerda que los nombres siempre se escriben en una misma línea nunca se cortan vamos con la segunda tú debes de colocar el nombre y apellido de tu ser amado y la tercera tomas algún plato que tengas a la mano y vas a colocar tu papel de esta forma así mismo lo vas a humedecer con los restos de la cebolla lo que ha sacado de su interior humedece los nombres luego le aplicas un poco del material que ha sacado déjalo adentro y lo vas a enrollar como si fuera un pergamino siempre dirigido hacia ti porque lo quieres atraer hazlo tranquilamente no te preocupes si el papel se humedece demasiado y se rompe a continuación lo vas a doblar tomas la cebolla y lo vas a meter a la fuerza no importa si el papel se rompe eso es lo de menos tomas otro residuo de la cebolla y lo vas a tapar el sobrante no lo vamos a utilizar con la cera de la vela blanca vas a sellar tu hechizo hazlo completamente tómate tu tiempo y no te preocupes que la cera resbale por los lados eso es lo de menos hazlo con mucho cuidado no te vayas a quemar si sientes que la vela se está apagando la vuelves a enderezar y cuando tome fuerza la vuelves a inclinar para continuar cada cierto tiempo puedes ir girando tu cebolla para que se lleve completamente en todos lados voy a girar la vela para que comience a desgastar de otro lado este hechizo es muy poderoso así es que hazlo con mucha fe para que te salga a la primera lo giramos nuevamente y seguimos sellando así está bien cuando se haya enfriado vas a colocar tus manos en dirección de tu hechizo y dirás como te fuiste vas a volver así como vuelve el perro arrepentido y quiero que llores tantas lágrimas como yo he derramado por ti ya no tendrás ni un día de paz y tranquilidad hasta que no vengas a mis pies arrastrado de inmediato tomas tu cebolla y la vas a colocar adentro de la bolsa plástica las sierras la entorchas y rematas con un nudo de esta forma este trabajo lo vas a tirar lejos de tu casa busca algún lugar en donde haya árboles vegetación o plantas para que nuestro hechizo prospere y sea ayudado por la madre naturaleza al terminar el ritual ya puedes apagar la vela ahogando la con un plato si lo haces con fe muy pronto volverá a tu ser amado llorando y muy arrepentido por lo que te hizo muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto